Bueno, eh... Pero... Genial, tala, Vicky. Claro, decidanse sobre... Vamos con el voto electrónico. Sí, señor, vamos con el voto electrónico. Belliboni, preparate para los... Por instrucción del Presidente de la Nación, por supuesto, el concepto de dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. Bueno, hoy por la tarde, a las 16.45, en el Ministerio de Seguridad, la Ministra Patricia Bullrich, en conferencia de prensa, va a dar a conocer lo que se denomina el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación, que incluirá sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos. y esto alcanza como escudo al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia. Claro, loco. El resto de los detalles lo va a estar dando la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Repito, 16.45 en la sede del Ministerio de Seguridad por instrucción del Presidente de la Nación, Javier Milley. Muchísimas gracias. ¿Qué imaginás para el 19 y 20 de diciembre? Que van a aplicar el protocolo Bullrich, el que nos había anunciado en 2016, un verano, febrero de 2016, le van a dar una advertencia que va a durar 5 minutos y no, viene el desalojo. Mano dura. Sea donde fuera la jurisdicción. Cuidado, porque acá también puede haber un cortocircuito. Mirá, hoy Bullrich tiene previstas varias reuniones. una con Waldo Wolf, porque van a hablar justamente de este tema del protocolo anti-piquetes. El gobierno de la ciudad, lo anunció Jorge Macri, tiene previsto denunciar a las organizaciones sociales que lleven a las manifestaciones y también a las marchas a menores y los usan como escudo para evitar la represión de la fuerza de seguridad. están poniendo en riesgo a los chicos, entonces hay una ley que los protege a los menores y las van a denunciar. Lo cual me parece una medida razonable. Al que participa, al que transporta y al que financia. Claro. Son los tres ejes porque vemos los colectivos en los cuales llegan a los manifestantes, los estacionan en los mismos lugares, se manejan con total impunidad. Pienso en el transportista, en el colectivero que trae a los manifestantes. Que vengan, le digo, señor, usted no puede circular por la Ciudad de Buenos Aires o no puede prestarle... Ojo con eso. Me parece una medida inteligente. Bueno, todo esto que se está planteando ahora, Luis, es porque saben de antemano que está muy agitado, viene muy agitado el tema de las marchas ahora, de la semana que viene. Bueno, estos son los desafíos de Patricia Bullrich. Algo positivo para ella. Sacar los celulares de las cárceles. ¿Por qué sacar los celulares? Porque está comprobado que, al menos en Rosario, 8 de cada 10, los homicidios son ordenados de la cárcel con el uso de celulares. Una locura. Che, qué gobierno que pegamos, locos. Cómo nos sacamos al kirchnerismo de a poquito de encima. Claro que es una mafia que está bien metida en el corazón del país, pero bueno, va a tomar tiempo. Damas y caballeros, qué opinan? Dejen un comentario, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. O bien, estén atentos que ahora parece Bullrich para ponerle los puntos a todos estos delincuentes que les caigan la vida a los porteños. ¡Suscríbete!